Ya, entonces, al Titín, ¿eh? Ya, Vicente. Ya, compadre. Ya. César. Allá. Ya. Yo voy por allá, ¿ya? Hola, compadre. Hola. Hola, dime, primo. Ya, pásame con Mario, por favor, hermano. Sí. Dime, hermano, dime. Ya, ahorita, ahorita. Ya, cuando tú has estado saliendo, César habló con Julio, ¿ya? Gutiérrez Pérez. Ya. Ya, y ahorita habrá interceptado a Guido, pero Guido está un poco saturado. Entonces, no te olvides de hablar con Guido, por el chino te voy hablando, ¿ah? Yo te voy hablando, sí, voy a hablar con Guido el viernes, no te preocupes, estoy en un desayuno con él. Y ahorita, también, César, yo soy testigo, lo ha llamado Iván. Ya. Pero Iván le ha dicho que está haciendo compra. Incluso César le dijo, porque ahorita vamos a ir a cenar con César, con un amigo que es un tema ahí personal, ¿no? Yo le quiero hablar. Ahora, entonces, este, ¿cómo se llama? Vamos a estar, por si acaso, en el tití. Ya, ok. Estoy en ahorita. Ya, entonces, Iván le ha dicho que ahorita estoy haciendo compras, porque César le dijo para ir a su casa. Ya. Entonces, lo que han quedado es en otro momento, pero así están las cosas, o sea, hay que apoyarlo al chino. Bueno, yo lo veo que también hemos podido. Bueno, yo lo estoy apoyando, yo lo estoy apoyando. Entonces, yo le he hablado también a, ¿cómo se llama? Y me dice, en una semana, Julio, lo voy a resolver, me ha dicho. Así es, yo he escuchado, yo he escuchado. Ya, pero hay que reforzar, hay que reforzar. ¿Ya, hermano? Ya, bueno. Pobrecito el chino, pero, ¿ya? ¿Dónde, dónde? ¿Qué cosa? ¿Y tú quieres que vaya al tití? No, no sé. Pero yo voy a estar, mira, voy a estar con el chino Chan y con César. Bueno, un tema que vamos a hacer, un tema personal. Pero si quieres, te aparece el pego. No, pero, bueno. No te preocupes, hermano. Sí, ya, hermano. Entonces, pero yo pedí todo eso de apoyar. Yo ya le he hablado al chino. El chino, que le estamos apoyando, ¿no? El chino, la vez pasada, se quejó a un grupo de amigos que yo no le quería apoyar. Se equivocó. Yo cuando no lo apoyo, digo, no te apoyo. Ya, yo lo voy a llamar ahorita. Yo lo voy a llamar ahorita para explicar. No, 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 acabo de hablar con él yo ya. Ya, ya, compadre. Porque acá, personalmente, con él le hablo. Ya, compadre. Listo, listo. Ya, manito, ya, ya. Un abrazo. Un abrazo a tu esposa, hermano. Un abrazo. Chao, gracias.